Bueno, obviamente que está Torri. Yo quiero ir paso por paso con este caso que tiene que ver con lo que fue la pelé escandalosa de Crónica TV. Ustedes recuerdan, ¿no? Esa batalla campal, todos contra todos, Mandia por un lado, Torri con su hijo por otro. Se debatía el tema Zuma Lovato. Yo no sé quién puede hablar... A ver, para que Zuma está con nosotros acá. ¿Qué es Zuma Lovato? Yo estaba de viaje, me salvé porque me había llamado a la producción, pero yo estaba haciendo un show, así que me salvé. Bueno, hoy fue al juicio. Está notado que era el productor del programa de Anabella. Están todos, está Mandia también en el móvil. Yo quiero paso por paso porque sí, sé que no te querés cruzar, Torri. No, no, no es que no me quiero cruzar. Lo que digo es que quede en claro que yo tuve una denuncia por parte de Mandia, se hizo, se siguió de manera escrita y hubo una resolución por parte nuestra de común acuerdo con Mandia y sus abogados donde yo asumía la responsabilidad de hacer 70 horas de trabajo comunitario y otra de las cosas. También habíamos asumido la responsabilidad de no hablar del tema con Mandia, ninguno de los que estaba ahí, cosa que yo no vine haciendo en todo este tiempo, pero digo, de repente lo vi a Mandia en lo de Mauro Viale y digo... Ahora, Torri, todo el escándalo, todo lo que ves, ese material, vamos a ir poniendo partes nada más, se genera por esta figura mediática. Sí, sí, por la temporada. Todo había comenzado por Zulma. Sí, fue terrible eso. Fue una cosa sanitaria, yo me acuerdo. Después del rating que había tenido, lo elevaron hasta las 10 de la noche. No, no, fue una cosa terrible. Tu compadre viene, tu compadre va. Un deputado que volaba por un lado, una cosa que volaba por el otro, se rompieron cámaras. Ahora, si esto ha formado, la pregunta es si esto ha formado, Torri. Eso es lo que se está debatiendo en el juicio. Yo tengo una sola lectura de esto, que es cuando venimos de la temporada, la parte de Mandia y Kirovsky querían dar su versión, yo quería dar la mía, donde para mí Zulma era una víctima, una improvisación tal cual, y Crónica le dio media hora a ellos y media hora a la parte mía, donde yo quería contar qué había pasado, quién se ha habido sin pagar, quién no había cumplido, todo lo que había sucedido durante el verano. Anabela, en el medio de la nota, les pregunta a Mandia y a su hijo si se quieren quedar. Ellos estaban media hora, más allá que ellos en la media hora habían tenido ciertas apreciaciones con las cuales yo no estaba de acuerdo y que le dolían mucho a mi familia. Pero si Anabela... ¿Por qué Kirovsky se escapó y dijo, yo me voy porque yo sé que acá se van mal? Hoy fueron cinco horas. Si Anabela no dice, si Anabela no les pregunta a ellos, ¿alguien se quiere quedar? No pasa nada. Ellos se retiran del estudio. Pero acá lo que está imputado en el juicio es una instancia de notar o eso. ¿Pero quién es víctima y quién es victimario acá? Vamos a explicarle a la gente. El juicio es imputado yo nada más. Claro, es contra él. Imputado como responsable de derecho. Yo, bueno, escuché, en cinco horas me quedé en la sala, pasaron todos los testigos, inclusive me encontré con Anabela Ascar. O sea, que tengo que reconocer que Anabela Ascar contó la verdad. Yo digo, bueno, por la rivalidad que tenemos, va a mezclar las cosas. Contó la verdad como contó la verdad el mago. O sea, pero ellos, ellos... Hay una cosa que es clara, hay una estrategia por parte de Mandia y su letrado de buscar responsabilidades para ir sobre crónica. A mí me parece que es clara sobre crónica. Entonces, creo que primero va sobre vos, después sobre Anabela, y después, cosas que a mí también me parece como crónica la verdad. Para pasar a limpio, la pelea, había dos bandos hablando. El que se para a decirle vos que decís atrás es tu hijo. No, el hijo de Mandia. Pará, pará, ese pibe, ¿quién es ese pibe? Mirá que hay cosas que se están diciendo que no se puede decir. Pará, quiero que la gente entienda. No, no, no. Pará, quiero que la gente entienda que se está... Ese pibe, pará, ese pibe que se para es el hijo de Mandia. Claro, yo en un momento ellos, además de haber dicho que mi hija se prostituía, cosa que no se ve normalmente, de haber dicho en un momento que se va a decir fracasado, que no venía entradas, sacan dólares y me muestran y me dicen, si vos sos pobre, y yo que estaba con mis hijos que me iba a un asado, mi hijo desde detrás de cámara le dice, para un poco. Y ahí se levanta el hijo, que lo que pasa es que siempre se ve el momento... Sí, lo que estaba en cámara. ...digamos más jugoso. Entonces, pará, un minuto. Estaba Mandia con sus hijos, estaba Torri con sus hijos. La esposa, la esposa de Mandia estaba. Claro, había dos bandos, y es tremendo, cuando el hijo de Mandia se para, ahí se viene la batalla campana. Ahora, ¿por qué no cortan esto y siguen y siguen y siguen? La parte que decía antes, que es Mandia y familia, hoy lo escuché en el transcurso del juicio, van por crónica, por supuesto, a buscar plata propiedad, es evidente. Pero hay muchas contradicciones en ellos, porque nosotros, yo como productor, único productor de ciclo, le dimos un espacio a ambas partes. Bueno, pero acá es clave lo que decía Torri. Y ellos dicen que Salmón, la palabra complot, utilizan que... Yo le armé un complot y que la señora... Acá hay dos cosas. Por un lado, la frase de Anabella, que se escucha al aire, sobre si se quieren quedar. Lo que van a tener que determinar, si lo dijo por las suyas, o si vos la mandaste a decirlo. Y lo segundo, una supuesta frase tuya, que habrías dicho algo así, sigan, sigan, que esto es un golazo. Claro, pero eso no está en cuestión. Pero eso se escucha. Bueno, claro. Esa es una cuestión. Acá lo que ellos apuntan, es decir, que yo soy responsable, que yo armé la pelea para que lo trompearan a Torri y familia. Fue una cama. Fue una cama. Pará que habló Anabella Ascar, la fuimos a buscar, y fue el gran juicio, cinco horas, y habló con intrusos Anabella Ascar y esto dice... Programa bizarro, el juicio bizarro. Y no sé, qué sé yo, Dios dirá, viste que conmigo nunca se sabe lo que puede pasar. ¿Qué puede llegar a pasar acá? ¿Qué te imaginas? No sé, no sé. Al perro sabés que no lo pude traer porque murió. No, pobrecita. No sé, si no lo hubiera traído. Sin la galera no lo conozco. No, no, no. El mago sin la galera, no. Pero vino serio hoy. ¿Estás serio? ¿Qué pasa? ¿Tendrás miedo de quedar encanutado? No, pero si no queda nadie en cana en este país. Por favor. ¿Quién sería el responsable? César Notaro como productor en ese momento, el canal, vos como conductora del programa. Es lo único que falta. Bueno, la verdad que Anabela se ríe un poco de todo esto. Sí, se lo toma todo. A ver, sí, Zulma, todo era por vos el escándalo. No, mira, sí, pero yo justo ese día tuve que ir a Balcarce y me salvé por eso porque tuve un show en Balcarce. Porque a mí me habían llamado un día antes para ir a ese escándalo que yo no quería juntarme con toda esa gente. Pero entonces ya lo estaban armando. Yo sabía que eso iba a pasar. Yo sabía que eso iba a pasar, que ahí iban a terminar. En el discurso de hoy hubo muchas contradicciones por parte de los querellantes que son las familias malas. Muchas contradicciones. Uno de ellos, no puedo decir exacto, pero te voy a decir, dice que estaba en el set, le estaban pegando y a sus... porque en el set estamos todos iluminados. No podés ver atrás cuánta gente hay. Acuérdate de todos los... El tipo en 56 segundos que fue la pelea vio que yo dije siga, siga, hace un golazo. Vio esto, vio el otro. ¿Quién es el tipo que estás hablando? Estamos hablando de Mandia. Y ellos viven eso. La parte de Mandia. A ver, quizás hablar con nosotros porque tenemos a Mandia obviamente en un móvil. No lo queremos cruzar, por eso quiero hablar con uno a la vez. Zulma, ¿vos de qué lado estás? ¿De Torri, de Mandia o de Nostaro? No, mirá, yo no estoy del lado de nadie porque a mí me dio... Yo me puse a llorar cuando vi todo eso en casa porque a mí me puso muy mal. No me gusta la violencia. Fue víctima. No me gusta la violencia. No fue otra cosa víctima de... Y yo no quería que terminaran así porque yo sabía que se iba a pasar. Yo sabía que se iba a pasar. Pero bueno, me parece que en un canal uno no tiene que romper nada porque rompieron cámaras, rompieron decorados. Me parece que uno en un canal... ¿Cuánto vio en ese momento esa pelea? Esa pelea me dio 7 puntos el momento que fue en vivo. Y una repetición. A las 11 de la noche me dio 11 puntos. Casi como un partido de fútbol en cable. Impresionante. Lo que yo quiero decir es que víctima... Fue víctima Zulma todo ese verano y lo anterior. Digo, desde cuando le decían que se vendían los shows y se los pasaban como presentación de disco. Los 30 mil pesos que le desaparecen. La señora demorada le paga un peso y después la mandan a Buenos Aires diciendo que iba a hacer almorzando con Zulma Lobato. Y me terminan robando 37 mil pesos que fue la plata que me robaron. Acá hay una realidad. Esto que se vivió en el verano en el espectáculo de Zulma Lobato fue terrible. Ahora, ¿qué pasa? El productor de Anabella se le ocurre que es el señor llamar por teléfono a todos los que tuvimos la pelea en ese elenco. ¿Qué pasa? Si vos llamás por teléfono a todos y los juntás en un estudio... La nota acá vinieron de acá por una... No, 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 no. Para, para, escuchá. Acá vinieron, acá vinieron antes. ¿Qué está sucediendo? No, para, acá vinieron, escuchá, acá vinieron y no se mataron. Acá vinieron y no se mataron. Pará, pará que lo tenemos a Mandia que es como la otra parte. Obviamente que no quiero que se cruce, quiero hablar con Mandia para escuchar todas las versiones. Ahí está con Seba Tempone. Mandia, quiero escuchar tu versión de los hechos. Hoy fue el juicio y queremos saber cuál es tu visión de todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un día totalmente feliz escuchando las pavadas que dice Torri. Que la verdad que me alegra que esté hablando de mí porque él tiene una probation y ya inmediatamente se lo vamos a hacer que se le caiga, que se lo di yo la probation. Esto es muy fácil. Acá yo hice una... un juicio penal por daños graves. En este país para tener un daño penal por daños graves tiene que estar mutilado. Entonces no me lo aceptaron. Pasó a daños simples. Ellos me pidieron una probation y yo se los di. Esto es penal. Penal. Entonces, bueno, le di una probation con tareas comunitarias. El juez determinó que él y sus dos hijos tenían que hacer tareas comunitarias. Y la justicia, la justicia porque ellos determinan un monto de plata, le hicieron pagar una suma irrisoria de mil pesos. Pero acá no termina el juicio. Acá viene lo civil. Acá estamos hablando de cosas que a mí me pasaron que fueron muy graves y los quieren tapar porque dije, porque no dije, porque me fue la obra y me viene la obra. Yo creo que haya hecho lo que haya hecho nadie se merece que vengan, que trompeen, un boxeador. ¿Vos te sentís una víctima? ¿Vos te sentís una víctima y vos decís, a mí me agarró un boxeador, ¿esto fue una trampa que te tendieron? Totalmente, que fue una emboscada porque él tenía unas cámaras para un programa que iba a hacer que después se lo levantaron el segundo día como acostumbra hacer los fracasos de él, pero bueno, está todo bien. Él no tiene que hablar de mí. Él se ríe de la justicia. El juez le dijo bien claro que no podía hablar más de mí. Él cumplió con la probation. Yo estoy haciendo la probation, llevo 13 horas. ¿Cuántas horas tenés? 13. Y está, hice un día del niño, empezó de la mañana a la noche, donde, a ver, Chungo puso helado, Burbujas puso las golosinas, Spadalandia puso los peloteros. Digo, hicimos un día del niño y tengo todo un año para hacer las 70 horas. Lo que también se acordó es que ninguno de los dos iba a salir en los medios a hablar del tema. ¿Y están hablando los dos ahora? Bueno, está bien, digo, yo no salí, pero cuando él apareció, en lo de Mauro Viale, y apareció yo... Y la acusación del programa Chico... Si él quiere ir a decir al juzgado, él no está cumpliendo, él tampoco está cumpliendo. Ahora, lo que yo no puedo es quedarme en mi casa y ver que en la televisión se dice cualquier cosa, como que está diciendo que yo llevé una cámara de un programa de televisión que estaba... Hagamos un punto ahí, pará, bajamos un minuto, Mandia, todo este escándalo se genera cuando hace el debut teatral, Zuma Levato, que está aquí con nosotros en Mar del Plata. Fue en el 2009, en el 2009. Yo era la cabeza de compañía y siempre me hacían la guerra con Torri, siempre tenía discusiones con Torri, y me hacían la vida imposible. Bueno, hay material de esa época que era tremendo, lo que fue la interna de ese espectáculo. Igual, Zuma Pará, estás un poco agrandada porque antes lo había pedido. Sí, sí, sí. Los chistes que hace Torri por lo bajo... Y bueno, que los haga, si él es feliz, si él es feliz. Está dolido porque dijiste que no vendía entradas, que vos te fuiste al espectáculo y no vendió una entradas. Ahora, hay una realidad que la génesis de todo este escándalo que fue el espectáculo de ese verano, es cierto que la que metía gente era Zuma. Era verdad, hubiese sido un éxito si hubiese estado ordenado el tema de producción. Pero en aquel momento... Fíjate, al año siguiente fue una producción similar que en vez de estar Zuma estaban Jacobo y Guido y se llevó y se trabajó en paz las 65 funciones. Pero vos te costó entender eso, inclusive. Te costó entender. Vos te enfrentaste con Zuma. En ese momento no lo quiso entender porque él también me hacía la guerra. Él también me hacía la guerra. Y el escenario me insultaba, me hacía pasar malos momentos, me empujaba, no, era terrible. Sí, vos fuiste poco caballero con ella, que hemos visto tratarla por su condición masculina. Ustedes son dos cargatistas. No, 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 no. Vivimos, ¿eh? Nosotros pasamos las imágenes del teatro. Pero salió la pelea, fue verdad. Pero digo, hagamos un análisis. ¿Qué sucedía? A Zuma todo el día le decían, le aplauden más que a vos, el monólogo es largo, aplaudían más a mi carilla, el monólogo es muy largo. Aplaudían más a Zuma, yo veía que aplaudían más a Zuma. Lavate el pelo, la aplaudían más a Zuma. Un minuto, un minuto. ¿Qué le dijo? La aplaudían más a Zuma que a él. Contále más, dice cualquier pavada. Hace diez años que está con el número de la misma bolita. Se abrimos con los mismos chistes todos los días y yo no te digo nada. Te la pasás cagando a trompada a la gente. Recuerden unos chistes asquerosos. Eran un lenguaje asqueroso, insultado. Claro, que yo hago a ver. Horrible. Inmundo, inmundo. Es recorrido horrible. Es el estilo de Torres. Humor es patológico y bizarro. Para, 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 para que no se entiende nada. Tenemos a Mandy en el móvil. Igual se me ha contado respeto, pero Torres tiene una carrera de ese tipo que viene de asunto. Yo no digo que no tenga una carrera importante. Yo nunca dije eso. Porque yo lo fui a ver a él cerca de Canal 9, que estaba en el teatro chiquito. Yo no digo eso. Pero como decís que te aplaudían más a vos.